Conforme caminemos juntos Toda la vida te he dicho que tu amor me ha de matar Poniendo mi vida en riesgo para el pago que me has de dar Yo te hice para mi bien y no para mis tormentos No importa que no me quieras después de haberme querido No importa que no me quieras después de haberme querido Sigan conmigo, sigan conmigo, pongan el paso, sigan mi baile Eso es Siempre con el duro, siempre con el duro Arra, arra, ay Toda la vida te he dicho que tu amor me ha de matar Poniendo mi vida en riesgo para el pago que me has de dar Poniendo mi vida en riesgo para el pago que me has de dar Yo te hice para mi bien y no para mis tormentos No importa que no me quieras después de haberme querido No importa que no me quieras después de haberme querido Él le toma, él le toma Por escuchar a mis abuelos Que no todo lo que brille es oro Ay, ay, ay Toma, chichicuelo Toda la vida te he dicho que tu amor me ha de matar Dicho que tu amor me ha de matar, poniendo mi vida en riesgo pa'l pago que me has de dar El consuelo que me queda, que en tus brazos me he dormido Y así sería de ser, ingrata que voy a ser Y así sería de ser, ingrata que voy a ser El consuelo que me queda, que en tus brazos me he dormido Y así sería de ser, ingrata que voy a ser Y así sería de ser, ingrata que voy a ser Y así sería de ser, ingrata que voy a ser Y así sería de ser, ingrata que voy a ser ¡Gracias! ¡Gracias!